La monarca es la pionera de la moda encriptada entre las royals. En el camino del estilismo royal es imposible determinar quién o cuál reina, consorte, duquesa o princesa inició alguna tendencia en el campo de la moda, pero la reina Leticia podría ser la innovadora pionera de una fórmula que combina de forma simbiótica el trabajo que realiza con las causas que defiende, el incluso con algunos aspectos de su vida privada y personal a través de mensajes encriptados en algunos diseños que ha utilizado. En fecha reciente, específicamente el pasado miércoles 2 de junio, la reina Leticia se reunió con miembros de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, en el que puso uno de los vestidos más significativos y solidarios que se le haya conocido. Este hermoso modelo en color gris con rea diplomática y escote barco según la descripción que ofreció la revista Vanitatis forma parte de la colección textil libre. Fue elaborado por 12 mujeres supervivientes a este flagelo, y con cada vestido vendido, se recaudan fondos para ayudar a muchas víctimas a tener una mejor calidad. Un hecho insólito que por lo general no atribuimos a la reina Leticia, tiene que ver con pedir algunas prendas prestadas para readaptarlas a su silueta. Esto sucedió cuando rescató del armario de la reina Sofía un interesante vestido a rayas verdes y rojas con fondo oscuro que le sentó a la perfección. Lo usó para celebrar el cumpleaños 80 de la Emérita, gesto que fue interpretado como un acto de buena voluntad y de mejores tiempos en la relación que llevan las dos monarcas. Los acostumbrados guiños de la reina Leticia también apuntan hacia su marido el rey Felipe. Uno de los gestos más románticos e inesperados sucedió en 2019 cuando acompañó al soberano a un viaje protocolar para reunirse con el rey Mohamed VI de Marruecos. Aquel día justamente coincidió con el día de los enamorados. Para esa ocasión, sorprendió ni más ni menos con el mismo traje sastre blanco con el que selló su compromiso de boda con el rey Felipe en noviembre del 2003. Pero si de conciencia ambiental se trata, no solamente la emérita Sofía y sus hijas se animan a impulsar campañas con esta temática. Fue durante la celebración de la Cumbre Climática del 2019 ofrecida en Madrid, cuando la reina Leticia apareció con un modelo de falda de la marca H&M directa de la colección Consius. Se confeccionó con ropa y material de reciclaje, 100% sostenibles y amistosos con el medio ambiente. Perfecto para el momento, una costumbre aplaudida por los países que reciben en visitas oficiales al rey Felipe II a la reina Leticia, es el reconocible gesto de la consorte por revestir su silueta con marcas propias del país en el que se encuentre. Uno de los más aclamados fue el ceñido vestido rojo escote palabra de honor que utilizó en su parada por Argentina. El diseño escogido fue elaborado por el diseñador Roberto Torreta, cuyas raíces provienen del país austral. Sin importar si se trata de prendas lo que costó creaciones de afamadas marcas y diseñadores de talla mundial, para la reina Leticia la intención es lo que cuenta, así lo demostró durante su viaje junto al rey Felipe al Reino Unido, donde fueron recibidos por el príncipe Carlos y su esposa Camila de Cornualles cuando se entalló un vestido estilo Trenk de la marca Burberry, y luego remató con una popular falda de topshop, la empresa de indumentaria equivalente a la Inditex de España. Pero los guiños de la reina Leticia no sólo están reservados para las citas fuera del territorio nacional, cuando en suelo patrio ha sabido honrar el esfuerzo de los diseñadores locales y es la gran abanderada del movimiento Made in Spain, cuya forma de contribuir a visibilizar el trabajo de los modistos españoles, radica en privilegiar entre su fantástico armario piezas hechas por el talento nacional. ¿Una de sus últimas contribuciones? Sin duda tuvo que ser el de la diseñadora Leire de Weyl confeccionado en el País Vasco y que orgullosamente llevó a la inauguración del Centro Memorial en apoyo a las víctimas del terrorismo. Se trata de un vestido camisero de cuello solapa y manga tres cuartos con volantes. Resultó un gran acierto para la opinión entre los expertos de la moda, pero para la monarca, simboliza una gran oportunidad para comunicarse, rendir tributo y expresarse a favor de las causas que defiende, dejando que sea su estilismo el que hable por sí solo. Gracias por ver el video.